¿Cuántos están dispuestos a adorar al Rey? Tú eres santo, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, Rey, en igualdad Levantamos nuestras manos en adoración a ti Santo, tres veces santo Al Rey de gloria cantamos aleluya Santo, tres veces santo Al Rey de gloria cantamos aleluya Vamos una vez más, dile santo Santo, tres veces santo Al Rey de gloria cantamos aleluya Santo, tres veces santo Al Rey de gloria cantamos aleluya Santo, santo, santo Dios Omnipotente, soberano La tierra responde, santo, santo Dios Omnipotente, soberano La tierra responde, santo, santo Dios Omnipotente, soberano La tierra responde, santo Dios Omnipotente, santo Dios Omnipotente, soberano La tierra responde, santo Dios Ven, ven, en toda tu majestad Ven, ven, en toda tu gloria Oh, 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 ven, en toda tu gloria Oh, ven, en toda tu gloria Oh, ven, ven, en toda tu gloria Oh, ven, ven, en toda tu gloria Oh, ven, en toda tu gloria Oh, ven, en toda tu gloria Oh, ven, ven, tu nombre espera por ti Yo quisiera escuchar al pueblo de Dios ¿Qué le puedo decir? Ven, ven, ven Vamos, pueblo de Dios Levanta tus manos en esta mañana El Rey está entrando El Rey necesita que tú le des la bienvenida Venida en esta hora, vamos levanta tus manos, levanta tu voz, levanta bien tus manos en alto, tus manos en alto sobre tu cabeza, están diciendo que Señor me rindo, en esta mañana te reconozco como el soberano, como el Rey del Rey y Señor de señores, vamos levanta tus manos y dile, tu nombre espera, tu iglesia espera Señor, alzado fuerte a vuestra cabeza y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Oh el fuerte valiente, Jehová el poderoso en batalla, Jehová que nunca ha perdido una batalla, alzado fuerte a vuestra cabeza y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, siga contigo en esta mañana, Jehová de los ejércitos, está aquí, Jehová de los ejércitos, vamos, denle gloria al Padre, denle gloria al Hijo, denle gloria al Espíritu Santo, aleluya. Ven, 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 ven. por esta presencia y dile Señor yo vine esta mañana me despierte yo esta mañana vine a encontrarme con lo sobrenatural ven, ven en toda tu majestad ven, ven en toda tu gloria ven, ven tu novia será por ti tú crees que en esta mañana que el Espíritu de Dios está en este lugar crees que en esta mañana está el Espíritu de Dios levanta tus manos y dile Espíritu Santo eres bienvenido di con tu voz Espíritu Santo eres bienvenido vamos di con tu voz Espíritu Santo te doy la bienvenida a mi vida te doy la libertad hoy en esta mañana te doy las libertades yo veo algunas bocas cerradas si usted quiere que Dios haga algo en su vida todo en la vida cristiana es de declarar de darle la legalidad diga conmigo Espíritu Santo te doy la legalidad te doy el permiso te doy la entrada que entres a mi vida y comiences a hacer algo nuevo hay algunos en esta mañana que han venido diciendo Señor necesito tu mano de poder antes de que Dios haga el milagro en tu vida tú necesitas adorarle y reconocerle y decir Señor mi alma te da gracia por lo que tú vas a hacer antes de que llegue el milagro necesitas entronar a Dios en tu vida habrá algún desesperado en esta mañana por la gloria hoy habrá alguien desesperado por su gloria que pueda decirle Espíritu Santo espero tu gloria espero tu presencia vamos levanta las palmas al Señor en esta mañana levanta las palmas aplauden al Espíritu Santo y al Espíritu Santo ven aleluya tu iglesia Señor es que era por ti y vamos siempre vean entre el Espíritu ven 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 en toda tu maestra ven ven en toda tu gloria oh ven ven tú no me espera por ti eres el Dios todo poderoso vamos vamos abre tu corazón delante de la presencia del Señor te adoramos te adoramos grandioso estamos en tu presencia ven ven nos tu gloria vamos una vez más te adoramos grandioso te adoramos grandioso estamos en tu presencia 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 oh ven te adoramos grandioso te adoramos te adoramos grandioso te adoramos grandioso hoy estamos en tu presencia Ven, revelanos tu joya Oh, oh, oh Ay, revelanos tu joya Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos a alzar tu voz, alzar tu voz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santo Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santo Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santo Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santo Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santo Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santo Los ancianos claman y los santos cantan con los ángeles santo Estamos en tu presencia Ven, revelanos tu joya Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ven, ven en toda tu majestad Ven, ven en toda tu gloria Oh, ven, ven tu novia espera por ti Oh, 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 oh Ven, ven en toda tu majestad Ven, ven en toda tu gloria Oh, ven, ven tu novia espera por ti Ven, ven en toda tu majestad Ven, ven en toda tu gloria Oh, 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 ven, ven en toda tu gloria Motivo por el cual tú y yo nos reunimos Que él es la razón por la cual te levantaste Y viniste a este lugar Puedes decirle a él Dios yo vengo a buscarte a ti Yo vengo a adorarte a ti Yo necesito más de ti Yo necesito tu presencia en mi casa Necesito tu presencia en mi familia Necesito Dios tu presencia en medio nuestro Porque reconozco Dios que es lo que hace la diferencia Reconozco Señor que tu presencia en nosotros Es Padre lo que este mundo necesita Aleluya Si Señor Te vengo a buscar Puedes decirle a él Hoy necesito adorarte Dile me vengo a buscar Me vengo a buscar Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Te vengo a buscar Cántaselo a él Hoy necesito adorarte Me vengo a buscar Me vengo a buscar Me vengo a buscar Necesito llenarme Que tu presencia Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname 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 De ti Aleluya Cantémoslo juntos Te vengo a buscar Te vengo a buscar Te vengo a buscar Hoy necesito llenar Hoy necesito llenarme Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llenarme Lléname 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 Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este lugar Lléname Lléname de ti Oh Señor es tu presencia Es tu presencia Por la que necesitamos Por la que clamamos Tu presencia Yo le digo a mi alma, alma mía Bendice a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir Señor Tú me has colmado De beneficios, de bendiciones Has sido bueno conmigo Has sido bueno con mi familia Vamos levanto tus manos Ahí donde tú estás Eres salvador Eres exaltador Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya A una sola voz Nos fugimos Hoy Te cantamos Dios en adoración Dios imparable Dios de imposible Inigualable Eres inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposible Inigualable Eres invencible No tengo temor No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta No me falta nada Si te tengo No me falta nada No me falta nada Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Aleluya A una sola voz Nos unimos Nos unimos Te cantamos Dios en adoración Dios imparable Dios de imposible Dios de inigualable Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposible Enigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control Vamos dile no me falta, no me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti ¿Cuántas puedes levantar su mano y decir Señor tú eres mi guardador? Tú eres el que día con día estás guardando mi vida, noche tras noche tú venas por mí No te cansas, no dormitas porque me cuidas Señor Vamos levanta tus manos, ahí donde estás tú, dile Señor Tú eres mi guardador, tú eres mi guardador Oh Señor Y yo sé quien va conmigo va por mí Vamos dile Y quien a mis enemigos hace a oír Y yo sé quien va conmigo va por mí Y quien a mis enemigos hace a oír Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable eres invencible No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control Dios no me falta nada, no me falta nada No tengo temor, no me falta nada, si te tengo a ti Oh Señor No me falta nada, si te tengo a ti Cuando se puede levantar su mano y decir Señor Tú eres mi salvador, tú eres mi redentor Tú eres el que me restauras, tú eres el que me sanas Tú eres el que me libertas Vamos, vamos Donde tú estás ahí, dile Señor Puedo confiar en ti, puedo confiar en tu palabra Puedo confiar en tus promesas Vamos una vez más, dile, no me falta nada No me falta nada, si te tengo a ti Vamos una vez más, dile, no me falta nada No me pasa nada si te tengo a ti Él es Jesús, Él es Jesús Mi salvador, mi redentor, mi restaurador Vamos levanta tus manos, dile Señor Tú eres el que me salvas, Tú eres el que me restauras Tú eres el que me levantas, Tú eres el que estás conmigo día con día Y nunca me dejas Vamos levanta tus manos, dile Jesús salva, Jesús salva Este es nuestro Dios glorioso Jesús salva, Jesús salva Este es nuestro Dios glorioso Jesús salva, Jesús salva Este es nuestro Dios glorioso Jesús salva, Jesús salva Jesús salva, Jesús salva Jesús salva, Jesús salva Vamos llamar, en la hora de esta noche Tú eres mi salvador, Tú eres mi redentor Tú eres el que me restauras Jesús salva, Jesús salva Tú eres el que me restauras Este es nuestro Dios glorioso Él es nuestro Dios glorioso Él es mi salvador, Él es mi redentor Vamos podemos clamar Al Dios Todopoderoso Al que me salva, al que me liberta El que me transforma El que cambia todo, todo Cuantos pueden decir Señor Tú eres el que cambias mi tristeza en alegría El que cambias mi lamento en danza El que transformas todas las cosas Y las haces nuevas en Ti Señor Vamos levanta tus manos Dile Señor gracias Porque Tú eres mi salvador Toda gloria en mar Está a Ti Que reinas Vamos levanta tu voz Dile Toda gloria en mar Toda gloria en mar Está a Ti Que reinas Toda gloria en mar Toda gloria en mar Toda gloria en mar Está a Ti Que reinas Toda gloria en mar 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 Para siempre Gloria a ti Señor De señores Majestad a ti Rey de reyes Amo mila tú eres soberano Soberano Dios Gloria a ti Señor De señores Majestad a ti Rey de reyes Soberano Dios Te adoramos Solo a ti Te adoramos Rechazado Solo a ti Gloria a ti Señor De señores Majestad a ti Rey de reyes Soberano Dios Soberano Dios Te adoramos Solo a ti Señor Vamos una vez más Dilo Gloria a ti Señor De señores Majestad a ti Rey de reyes Soberano Dios Soberano Dios Vamos que se escuchen Solo las voces Del pueblo Vamos Vamos dilo Vamos dilo Por mi Señor Que señores Majestad a ti Rey de reyes Vamos dilo Soberano Dios Soberano Dios Vamos una vez más Dile Señor Gloria a ti Señor Gloria a ti Gloria a ti Señor Señor De señores Majestad a ti Rey de reyes Soberano Dios Soberano Dios Vamos una vez más Vamos, vamos, vamos Dile Gloria a ti Señor De señores Majestad a ti Rey de reyes Dile tú eres Soberano Dios Tú has sido bueno Tú has sido bueno Soberano Dios Vamos una vez más Dile Gloria a ti Señor De señores Majestad a ti Rey de reyes Tú has sido bueno Soberano Dios Vamos una vez más Dile Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor 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 Majestad a ti Rey de reyes Soberano Dios Vamos Vamos dale gracias A donde tú estás Levanta tu boca Señor Gracias porque tú has sido bueno Porque tú has sido bueno Conmigo Me has guardado Has estado conmigo Día con día En tiempos difíciles En tiempos de prueba En tiempos Que ya no puedo más Tú has estado ahí Para fortalecerme Para darme aliento Para continuar Vamos, vamos Agradecele Agradecele A donde tú estás Dile Señor Gracias Tú has sido bueno Vamos, dile Tú has sido bueno Conmigo Tú me has guardado Has estado conmigo Tu palabra se ha cumplido En mi Señor Que estarías conmigo Todos los días Vamos, levanta tu voz Dile Señor Tú has estado conmigo Amado Rey Amado Salvador Tú has sido bueno Tú has sido bueno Tú has sido bueno Vamos, levanta tu voz Con un nuevo cántico Con una nueva adoración Al Señor Levanta tu voz Levanta tu voz Ahí donde tú estás Levanta tu voz Dile Señor Tú has sido bueno Tú nunca me has dejado Tú has sido un Dios fiel Has sido un Dios fiel Que ha cumplido su palabra Ha cumplido sus promesas Oh, tú has sido bueno Tú has sido fiel Tú has sido bueno Tú has sido bueno Tú has sido bueno Tú has sido bueno Señor Has cumplido tu palabra Has cumplido tus promesas Tú has sido bueno Tú has sido bueno Vamos una vez más Y gloria a ti Señor Gloria a ti Señor De señores Majestad a ti Rey de reyes Dile soberano Señor Soberano Dios Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor De señores De señores Majestad a ti Rey de reyes Soberano Dios Cuántos Cuántos pueden darle un aplauso A nuestro Señor Porque Él ha sido bueno Él ha sido fiel Él ha sido hermoso Precioso Con cada uno de nosotros Cuántos pueden decir Gracias Señor Padre nuestro El Padre nuestro Señor 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 Amén Tu voluntad también Aquí como ven El cielo, que el cielo venga Aquí como ven El cielo, que el cielo venga Aquí como ven El cielo, que el cielo venga Aquí como ven El cielo, que el cielo venga Aquí como ven El cielo, que el cielo venga Aquí como ven El cielo, que el cielo venga Aquí en esta mañana Reconocemos que nosotros somos unos embajadores del reino de los cielos Y que donde yo me paro, donde yo me pongo Ahí se establece el reino de nuestro Rey De nuestro Señor En el nombre de Jesús Todo lo que se interpone Todo lo que se opone Cuando tú te paras Y tú vienes delante del Señor El reino de los cielos es establecido Donde quiera que tú te pares Donde quiera que tú estés Y cualquier enfermedad Cualquier necesidad Cualquier problema Cuando el reino de los cielos es establecido Ya no hay más Ya no hay más enfermedad Viene la sanidad Viene la libertad Viene la restauración Viene el avivamiento Viene el rompimiento Viene libertad Para tu vida Para tu familia Para tu casa Levanta tu mano en esta mañana Y di Yo soy un embajador Del reino de los cielos Yo soy un embajador Del reino de mi padre De mi salvador Él es el que reina Él es el que gobierna Sobre toda circunstancia Sobre todo problema Él está Obrando en mí Aquí Aquí Como Él El cielo Que el cielo Venga Aquí Como Él El cielo Que el cielo Venga Aquí Como El cielo Que el cielo Que el cielo Venga Aquí Vamos Dilo Él es cielo Aquí El cielo Él es cielo Aquí Él es cielo Aquí Tuyo Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo El poder Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre Amén Dilo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre Amén Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre Amén Cuantos ciudadanos del cielo Hay en esta mañana Aquí en intimidad Con Dios Cuantos pueden decir Mi vida Mi casa Pertenece al reino De los cielos Alineo mi vida Este año 2018 Con el reino Quiero decirle En esta mañana ¿Sabe lo que usted Está haciendo Cuando usted está diciendo Venga a tu reino Usted está diciendo La misma paz La misma prosperidad La misma sanidad La misma quietud Y bendición Que hay en el reino De los cielos Se va a manifestar En este año En mi casa Y en mi familia Cuanto pueden decir En esta mañana Venga a tu reino Señor a mi casa Hable su boca Abre sus labios Dile a venga a tu reino Venga a tu reino Venga a tu reino Y hágase tu voluntad En mi casa En el cielo Y en la tierra Igualmente Vamos Vamos a decirlo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria Por siempre Amén Vamos levanta esa voz En este día Tuyo es la gloria Por siempre Por siempre Amén Vamos, vamos, vamos Vamos, otra vez Tuyo es el reino Tuyo es el poder Vamos levanta tu voz Tuyo es la gloria Por siempre Amén Amén Tuyo es la gloria Tuyo es el honor Oh Señor Delante de ti Se mostrarán Todos los reyes De la tierra Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Por los siglos De los siglos Amén Aleluya Cuando el reino De Dios Se establece En libertad Y en esta hora Hay sanidad Para tu vida Recibelo Recibelo Si tienes necesidad De sanidad Recibe en esta hora Espíritu de Dios El poder Sobrenatural De Dios Se manifieste Aquí y ahora Porque tuyo Es el reino Señor Aleluya